El próximo día 5 de febrero se presenta en Madrid una iniciativa para reclamar una modificación en la ley electoral que permita incorporar la figura del diputado de distrito. Se trataría de establecer una nueva metodología para la división de los distritos uninominales de tal modo que el cargo electo en cada circunscripción esté más cerca de los votantes. Actualmente los ciudadanos votamos por listas cerradas que han sido previamente establecidas por la cúpula de cada partido. De este nuevo modo otorgaríamos nuestro voto a una persona en concreto, la que elijamos al margen de lo que cuente con mayor o menor apoyo de su partido. Jesús Murciego es ingeniero en informática y arquitecto de Big Data, vicepresidente del grupo Demos y analista político especializado en política británica. Él es el creador del mapa de distritos de España del estudio sobre el diputado de distrito. Don Jesús Murciego, muy buenas noches. ¿Qué es el diputado de distrito? Pues es una manera de conseguir la representación política, es un sistema que nos garantiza que cada diputado lo conocemos, conocemos su nombre y apellido, su trayectoria, podemos ponerlo y podemos quitarlo si no cumple con su programa. Es algo que es muy habitual en Reino Unido, en Francia, en países punteros de nuestro entorno y es algo que en España puede ser un cambio fundamental para que los problemas que están inquistados desde hace décadas se empiecen a solucionar, conociendo a qué vota cada diputado, qué vota tu diputado, si a la hora de hacer un nave o una carretera, si vota realmente por los interés del distrito o vota lo que le dicen en Madrid, la cúpula. Entonces, si hay media España que está abandonada o vaciada, se considera vaciada o abandonada, pues la manera de conseguir que su voz se oiga en Madrid es con una persona elegida por ellos y no elegida en una cúpula. ¿Y qué habría que hacer para implementar esta figura? Pues implicaría un cambio en la legislación, tanto en la ley electoral como en la Constitución, que hoy día nos parece muy lejano, nos parece muy difícil, casi imposible, pero oye, fíjate que llama Angela Merkel y en una tarde se cambia la Constitución española, que nunca se había hecho, que necesitamos voluntad política, ¿cómo se consigue la voluntad política? Con un pueblo informado, una sociedad civil que sabe lo que puede ganar, sabe lo que se juega en esto, se implica y lucha por esto y cuando los políticos sientan la presión de la sociedad civil van a hacer lo que tengan que hacer para capitalizar ese apoyo y lo que tiene que pedir la gente es algo concreto, algo preciso, algo simple, que sea fácil de entender y que sea fácil de explicar cómo es el diputado. Por eso yo le digo a todo el mundo que vaya al mapa y que busque su distrito, busque su diputado y que se pregunte si conoce hoy día quién lo representa en su provincia. Ya le digo yo que no. No, porque... ¿En qué países funciona el diputado de distrito? Funciona en muchos países conocidos, Reino Unido, Francia aquí cerca, en Francia incluso tiene lo que es la doble vuelta que permite que si hay muchos candidatos en la primera vuelta y salen elegidos por 10, 15% de los votos, no es mayoría, pues se va a la segunda vuelta y en la segunda vuelta te garantizas que el que sale elegido, sale elegido por lo menos por la mayoría del distrito, la mitad más uno de los que votan. Entonces representa todo el distrito y puede llevar la voz del distrito con sus intereses en el Parlamento, pero más importante que eso es la revocación, porque sabemos que los políticos no siempre hacen caso a lo que son elegidos, que es el programa, lo que debería ser. Que no cumplen, que mienten, se me está ocurriendo alguno ahora mismo. Sí, sí, todos tenemos idea de esto. Entonces, cuando esto no cumple la posibilidad de tener el mecanismo de revocación del voto, eso es algo que cambia las reglas porque los políticos actúan de acuerdo a su programa, no por gusto, no porque quieran, sino por obligación y cambia las reglas de la política. Entonces, es algo que ya funciona en muchos países, podemos hablar del caso de los británicos en el Parlamento, que votan en contra de su primera ministro tres veces. Así es, porque defienden los intereses de su circunscripción, que no necesariamente son los intereses del partido en el que militan y quien manda una directriz determinada. Exactamente. El caso de Teresa May, que quería un Brexit de una manera, sin embargo el pueblo había votado otro. ¿Qué pasa? Pues que la necesidad de cada circunscripción que han votado pro-Brexit obliga a que los parlamentarios, que tampoco se implican mucho en el tema, voten lo que diga su distrito o si no, le cortan la cabeza. Don Jesús, reformar la ley electoral y reformar la Constitución depende de los políticos que están en el gobierno. Los políticos que están en el gobierno dirigen partidos. ¿Cree usted de verdad que la dirección de un partido va a perder el control de las listas electorales y el control de la disciplina de voto para dar esta libertad a los ciudadanos? Salvo que se den cuenta de cómo en la tercera parte del estudio es cómo hubieran quedado las elecciones desde el 77 para acá, todas las elecciones con este sistema de diputados. Y cuando vieras que algunos partidos hubieran tenido más poder del que tienen, esos partidos estarían encantados con el nuevo sistema. Cuando vemos que los nacionalistas hubieran tenido menos poder, también, obviamente, los nacionalistas no estarían a favor, pero... Cuente que no, y aquellos partidos que necesitan a los nacionalistas para gobernar, tampoco. Claro. Y también se me ocurre alguno. Pero con este sistema no serían tan necesarios los nacionalistas para gobernar. Entonces, saldríamos de ese atasco que supone la dependencia de los partidos nacionalistas. Entonces, es normal que los partidos están muy cómodos, están encantados, les va genial, no se mueven. Pero, cuando vengan revueltas, cuando vengan momentos de crisis, crisis económica, crisis territorial, se me ocurren muchas que han sucedido en los últimos años, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se solucionan esas crisis? ¿Qué hacemos? Los políticos se tienen que sacar alguna idea. No, Jesús, si ante la mayor crisis que pudiéramos imaginar, que es una pandemia mundial, que alborota absolutamente cualquier estructura mental y política que podamos tener. Hemos tenido unos políticos que no han dado la talla, pues, ¿qué quiere que le diga? Se me ocurre muy difícil que puedan aceptar una pérdida de control como la que usted está proponiendo. Salvo si tienen una presión social lo suficientemente fuerte y precisa, pidiendo cosas concretas, no pidiendo la paz en el mundo ni el final de las guerras, sino pidiendo cosas concretas y factibles, si los políticos ven un caladero de votos ahí y algún partido sabe que con ese sistema saca muchos más votos de los que tiene, yo creo que va a haber partidos deseando apoyar ese sistema. ¿Beneficiaría más a unos partidos de derechas o a unos de izquierdas? ¿Beneficiaría más a partidos de derechas? Sí, pues entonces ya le digo yo qué oposición frontal va a encontrar en los partidos de izquierda, ¿no? Salvo que hay partidos de izquierda que no han conseguido muchos votos con el sistema actual, pero que con el sistema nuevo conseguirían más votos porque tienen feudos propios. Cambiaría mucho el mapa, no es simple la lectura, pero aunque en un principio habría una reacción en contra, hay que mirarlo a fondo y hay que ver que muchas veces salen ganando los partidos. El próximo día 5 de febrero en el Ateneo de Madrid usted va a presentar esta iniciativa. ¿Qué es lo que pretende o cree que podría llegar a movilizar? Pues lo que pretendemos primero es abrir un debate en la sociedad civil, un debate que no se ha hecho nunca en España desde la transición, porque en la transición nos dieron un modelo cerrado, proporcional, en el que era esto o nada más. Y aquí vamos a lanzar a la sociedad civil, ¿qué es lo mejor para España? ¿Es mejor proporcional? ¿Es mejor mayoritario? ¿Quiénes lo tienen? ¿Ventajas a favor y en contra? ¿Abrir un debate? Algo natural, algo que nadie puede estar en contra, en este sentido común. Vamos a ver los datos, vamos a abrirlo y vamos a ver España de otra manera. Vamos a verla con un mapa de distritos uninominales, ¿cómo queda? ¿Cómo se reparte el poder? ¿Qué cuánto poder tendrían los nacionalistas, los catalanes, los vascos? ¿Cuánto? Cuando los españoles veamos eso, la gente se le va a abrir la mente y va a entender qué otra manera es posible. Y a partir de ese debate entraremos, lo trasladaremos a la sociedad civil para que se pregunte, para que entienda cuánto ganaría con esto y al verlo, yo creo que el sistema mayoritario es tan favorable, es tan ventajoso respecto al proporcional, no hay más que ver los países que lo tienen. A mí no me tiene que convencerlo, Jesús, yo estoy convencido, es lo más beneficioso para los ciudadanos, por eso dudo mucho que los controles políticos nos permitan disfrutar de eso. Por eso, en lugar de buscar el apoyo en la sociedad política, hay que buscar la sociedad civil. Hay que buscar que la gente se conciencie de lo importante y cuánto sale ganando con este sistema. Pues vamos a hacer lo que usted diga, vamos a abrir el debate. Alex. Bueno, yo lo que querría saber, en vuestro sistema, ¿estáis a favor de mantener las 17 comunidades autónomas? El sistema no entra todavía en el debate de las comunidades autónomas. Pues, ¿eh?